Sí, la verdad que bastante bien, me quedó admirado la cantidad de gente que ha llegado y que está colaborando con Kevin y también con nosotros, que fue algo inesperado que nos tocó, que me tocó a mí y surgió todo de la nada, como dije en la nota anterior y ahora la verdad que me quedó admirado la cantidad de gente que está presente en esta noche Comentanos, Cristian, ¿cuántos artistas teníamos esta noche? ¿Cuántos tenemos, se cree, ya? Porque vamos a la mitad Sí, ya que estamos en la mitad, cinco artistas folclóricos y un cierre con cuarteto, con la mano de Oscar Molina Estuvieron actuando ya los del Sanáez, ahora están actuando los de Anarca Triva exactamente Antes tuvo instinto Antes los otros instintos folclores Estuvieron actuando y ahora falta Acordes Capillense que ya están por subir ya dentro de poquito Y después, bueno, se viene el gran cierre con Mario Peralta En folclore, el cierre de Mario Peralta Y después cerramos la noche con el Cuarteto de Córdoba Que es el tradicional que nos puede faltar porque estamos en Córdoba, ¿no? Bueno, muy contentos porque, primero, porque nos hayan tenido en cuenta Nos hayan convocado Y, segundo, porque es una forma nosotros de sentirnos útiles Para estos eventos que realmente La gente y la familia lo necesitan Y todos nosotros, siempre la mejor predisposición Yo creo que en este tipo de actuaciones, en este tipo de presentaciones El fin ayuda mucho a la actitud arriba del escenario Uno viene con muchas ganas, con muchas expectativas Creo que, más allá de lo artístico La concurrencia de la gente en estos casos De ser solidario es muy importante Y eso está a la vista Entonces, a nosotros nos dan muchas ganas De hacer cosas de este tipo Y sentir, como decía Mariano, que somos útiles Que podemos aportar desde nuestro lugar Desde lo que hacemos Aportar para, en este caso, para Kevin Para darle una mano entre todos Porque, como siempre digo A todos nos puede hacer falta algún día Entonces, es bueno ser solidario Es bueno ser solidario porque Uno también recibe por ahí lo que entrega Entonces, siempre Nosotros desinteresadamente Tratamos de asistir En medida que se puede a estos eventos Y bueno, la verdad con mucho gusto Rodrigo, ya sea para participar Con otro conjunto en una peña que organiza Ya sea por contratación Ya sea por solidaridad Ya Narcatrío sigue recorriendo el camino Por más que no estamos en una época netamente Para los conjuntos folclóricos, ¿no? Sí, ya como que la temporada ya bajó Pero, seguimos en el camino Seguimos en el camino Por lo menos tenemos actuaciones En estos meses de frío Que se viene el frío tan brutal Por así decirlo Y siempre colaborando, ¿viste? Siempre, no te voy a decir que por ahí no Ganamos algo, pero Siempre con la mejor, como dicen los chicos La mejor predisposición Para todo este tipo de eventos Y peña que se cruce por el camino Por así decirlo Pregunto yo, ¿no existirá la posibilidad? Ya que he visto que organizan peña Un conjunto, organizan peña ¿No existe la posibilidad De que ya Narcatrío organice su peña? Estamos pensando en la presentación del disco Ya se han empezado a sumar los primeros temas Y justamente conversamos Esta semana con los chicos De ya la puesta en escena Y bueno, estamos en eso Gracias a Dios Ha venido mucha gente Ha colaborado mucha la gente también Ya nos fuimos a Salta el 8 de junio El 8 de mayo Y volvimos el 25 de mayo Ahora el lunes Si Dios quiere Volvemos Y hasta el 28 de junio Quiero agradecer a ustedes A todos los medios Que han colaborado Que han difundido La peña Y Kevin Y se ha hecho locro Y la gente ha ayudado muchísimo Así que muchas gracias a todos Yo les estoy pasando los videitos Las boletas Todo lo que se gasta Todo para que quede claro Y el tratamiento De que iba a ser de 6 meses a un año Así que por ahí Vamos a andar jodiendo un poco más Y han notado una evolución Gracias a Dios Sí Él antes Lloraba toda la noche Estaba muy encogido No podía usar zapatillas Ahora usa zapatillas Tiene más derechitos los pies Duerme toda la noche No se tira tanto para atrás No está tan duro Porque antes estaba como muy así Encogido En poquitos días de tratamiento Porque fueron 28 sesiones Ha mejorado Nosotros notamos que ha mejorado mucho Así que gracias a toda la gente Que colabora para poder llevarlo Porque es un tratamiento costoso Para el médico Nomás son 20 mil pesos 6 mil pesos 6 mil 500 el alojamiento Y la comida, pasaje, todo Bueno y esta noche Con la solidaridad de la gente Por lo menos le van a ayudar A continuar con el tratamiento Sí, gracias a Dios A todos A todos los que han colaborado Negocio A todo, a todo Muchas gracias Muy agradecida de corazón Y bueno Ojalá que mi hijo pueda combinar Que es lo que más deseo Y gracias a todos Bueno Nosotros te agradecemos a vos Por darnos la nota Y esperemos que siga evolucionando Seguro, seguro Tengo mucha fe también Así que gracias a todos Gracias